¡Vamos a la Bolívar de nuestros hijos! ¡Vamos a demostrar la Guardia de la ciudad bolivariana! ¡Y estas mismas estén incendiando! ¡Leales siempre! ¡SALUDE LUCAS! Las fuerzas de la revolución bolivariana. 5 de enero del 2019, un mes y 15 días antes del intento del ingreso de la supuesta ayuda humanitaria el 23 de febrero. Era el inicio del año parlamentario. En sana paz. En sana paz. Todo en paz. La paz no era lo que precisamente estaba por venir. May Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, un día antes de la instalación de la Asamblea Nacional, el 4 de enero, giró instrucciones al Grupo de Lima y acordaron desconocer a Nicolás Maduro, electo presidente de Venezuela, el 20 de mayo del 2018. Y se insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones. ¿A quién sugerían transferir el poder? Iniciaba así una nueva fase de la injerencia. Luego de la sesión de la instalación, probablemente haremos declaraciones a los mismos. Maduro sería presidente a partir del 10 de enero. Juan Guaidó era el elegido de Estados Unidos. Nosotros nos encontramos frente al fenómeno de marketing estadounidense. Es una creación a la medida. Ellos sopesaron todos los aspectos. El tema de la juventud, color de piel, esposa joven con características, por cierto, fenotípicas muy parecidas a la esposa de Leopoldo López, rubia. Y la utilización de los hijos en la campaña que se realizó. Nosotros queremos para todos los hijos de Venezuela. Prosperidad, paz, por supuesto poder vivir en nuestra tierra. Y un aspecto, yo creo que importante, hegemonía y acaparamiento de los medios de comunicación bajo la figura de Guaidó. Que eso no se hace de la noche a la mañana. Eso implica contratos y negocios bien específicos con medios de comunicación nacionales, pero sobre todo internacionales. El 10 de enero no hay presidente en Venezuela. Nicolás Maduro es un usurpador de la presidencia de la República. Es que se produzca el cambio definitivo y la salida cuanto antes del régimen de Maduro. Cualquier solución debe ser constitucional. Pero la salida constitucional no ha sido precisamente el camino de la oposición. El 2017 estuvo marcado por acciones violentas, conocidas como Guarimbas, que buscaron derrocar al presidente Nicolás Maduro. Y de esa manera exigieron elecciones presidenciales adelantadas. Y que se adelanten las elecciones presidenciales para que el pueblo pueda votar. Las Guarimbas fueron derrotadas al ser electa a la Asamblea Nacional Constituyente. Y obligó a la oposición radical a sentarse en una mesa de diálogo en República Dominicana. Cuando todo estaba listo, dieron la espalda al preacuerdo y a la mediación. Paradójicamente, ese sector de la oposición que tanto había exigido elecciones adelantadas, no participó. Otro sector opositor excluido por sus propios compañeros decidió participar en los comicios presidenciales a pesar de la brutal campaña de extensión en su contra. No participar en ese fraude electoral y dejar desoladas las calles del país. Dejarlos solos. Finalmente, el 20 de mayo del 2018, se celebraron las elecciones resultando reelecto como presidente de Venezuela Nicolás Maduro, con 67,80% de los votos. Con su victoria inició una nueva etapa de agresión de la Casa Blanca. El 5 de enero del 2019, Juan Guaidó fue juramentado como presidente de la Asamblea Nacional. La razón le correspondía al Partido Voluntad Popular, según los acuerdos internos de la oposición de mayoría parlamentaria. Llegó por descarte. El primero no fue, el segundo no fue, el tercero no fue. Bueno, le tocó. Aún cuando reconocíamos, y yo debo ser muy franco, decíamos, él no es de los mejores oradores que hay, ni de los más brillantes intelectuales que haya y cosas, pero sin embargo decíamos, pero bueno, es el que le tocó. Ahora, fallaron en algunos aspectos que escogieron para desgracia del gobierno de los Estados Unidos a una persona con muy bajo nivel intelectual, con muchas carencias en el discurso, en la oralidad. Un personaje que a todas luces se ve manipulado y teleguiado por factores terceros. A cada uno... No importaba su perfil, el plan estaba en plena marcha. Reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moro por no haber abierto elección el 20 de mayo. Y a partir del 10 de enero estará inculpando la presidencia de la República. En consecuencia, esta pandemia nacional como único poder servísimo electo por los venezolanos asume la representación del pueblo. Los venezolanos fuimos convocados del año 18 a una elección presidencial. Yo formo parte de millones que fuimos a votar. Para mí nunca fue explicable, ni que me lo digan como me lo quieran decir, lo del 20 de mayo del 2018, de la abstención. Lo que vale son las presencias, es decir, los votos. Hay que ver quién tiene mayoría de los electores. Y de los 9 millones de electores que nos presentamos, Nicolás Maduro obtuvo la mayoría. ¿Será que por eso nos atacan las oligarquías? ¿Será que por eso atacan a nuestro pueblo? Se prefirió no ir a votar. Bueno, prefirieron que fuera Maduro. Es decir, la mayor contradicción que yo he podido ver. Y lo más lamentable es que hubo una comunidad internacional que se prestó también a eso. Resulta que llegamos al año último del periodo constitucional y la oposición no tenía candidato. No tenía método para escoger el candidato. No tenía programa. No tenía estrategia. No tenía organización para defender los votos. Bueno, ¿cómo va a ir para las elecciones en esas circunstancias? Pero es culpa suya, señor. Otros dijeron decreto la ausencia absoluta del cargo aunque el presidente estuviera allí trabajando. Usted puede opinar que bien, regular o mal, pero jamás ha habido ausencia del cargo. Y otros simplemente basados en esa ficción de la ausencia del cargo pensaron que la Asamblea Nacional podía nombrar un sustituto. una especie de presidente provisional porque estaba ausente el titular. Yo quiero decir que todo esto es una fantasía. Quienes promovieron la abstención comenzaron a regar por el mundo que esa elección no tenía valor y quien les está hablando fue a votar por un candidato distinto de Maduro. Pero en la democracia hay que saber ganar, hay que saber perder. Y lo reconocemos como nuestro comandante en jefe. Leales siempre, traidores nunca. Primero es que el gobierno de los Estados Unidos se dejó engañar, se dejó manipular por las ofertas de quienes pretenden tomar el poder aquí por la fuerza, por vías extra constitucionales. Y ellos siempre dejaron ver que tenían ganada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cosa pues que estaba muy lejos de ser cierto. Porque si algo hay arraigado en la Fuerza Armada es su sentimiento de patria. Se atrevieron a tocar todas las piezas en búsqueda de aliados incluyendo a Diosdado Cabello el segundo hombre más importante de la revolución vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una imagen dio la vuelta al mundo Juan Guaidó rumbo a la reunión que negó una y mil veces. ¿Se reunió o no usted con Diosdado Cabello? ¿Y de qué conversar? Sí, ya respondí ya respondí por supuesto no me quedó que no no se reunió con Diosdado Cabello Diosdado Cabello miente ¿Hasta cuándo dice la verdad? La constitución en alguna parte dice que la Asamblea Nacional es para derrocar a un presidente él pensó que me iba a convencer que él me iba a decir mira Diosdado tú eres el mejorcito de la cuadra tú sabes líder usted tiene es el tipo bueno vamos a traicionar entre los dos a Nicolás la mentira y la manipulación la estrategia con el apoyo de Estados Unidos y la promesa que ahora sí acabarían con Nicolás Maduro y la revolución solo faltaba una cosa la autoproclamación como presidente para comenzar la invasión tantas veces invocada juro asumir formalmente las competencias del ejecutivo nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación un gobierno de transición y tener elecciones libres esa gente utilizó esa fecha conmemorativa para los venezolanos de bueno los venezolanos este terminan con una dictadura bueno como símbolo para entonces él hacer un acto antidemocrático aquí estamos en defensa de esta revolución de los pobres la es por el mono el presidente nosotros llaman Nicolás Maduro Moro el presidente Nicolás Maduro el presidente no es el que quiera es el que se lo gane el que lucha el que escucha al pueblo el que anda con la gente nosotros fuimos a votar señores a nosotros nadie nos va a imponer un presidente ilegítimo como este señor Guaidó que no sé quién lo conoce quién lo eligió a usted señor Guaidó están ejecutando una guerra híbrida sin precedentes en contra de Venezuela que incluye bloqueo económico financiero sabotaje desinformación y falsas noticias entre otras personas para generar ingobernabilidad y justificar una intervención militar a partir del momento en el cual Juan Guaidó levantó la mano y se juramentó estaban en frente de un golpe de estado parlamentario o que intentó ese golpe de estado parlamentario es una violación flagrante del estado de derecho en Venezuela quisiera saber que me respondiera alguno de los que han hablado o han criticado a Maduro en qué norma de qué tratado internacional en qué artículo de la convención de Liena en qué cartelación unida de los tratados de las convenciones etcétera existe algo que pueda permitir el disparate de que se reconozcan y que no tienen decisión alguna uno que no fue candidato que no fue elegido es absurdo literalmente no lo sabíamos y tan es así que yo le envío un mensaje por whatsapp y le digo señor presidente lo lógico es que eso se hubiese consultado con los parlamentarios entonces él me escribió me devolvió un mensaje donde me decía Lidia mil disculpas yo sé que debía hacerlo pero la dinámica es así las caras son elocuentes de Stalin González y de Edgar Zambrano cuando cuando hace el proceso de juramentación nadie en Venezuela puede estar de presidente si no es producto de unas elecciones populares Guaidó nunca participó como candidato presidencial en ninguna elección ya las cartas estaban echadas ya ese nombramiento sacado esa esa selección sacada con pinza ese hombre esa marioneta del imperio que lo pusieron allí a violar nuestra constitución a ser llamados a la fuerza armada nacional bolivariana y las cartas estaban echadas Estados Unidos ya no estaba en la sombra dirigía directamente la agresión contra Venezuela tenemos muchas opciones para Venezuela y por cierto no descartaré una opción militar para Venezuela tenemos muchas opciones para Venezuela es nuestro vecino pero esto es diferente en cuanto a que es la primera vez que yo veo los Estados Unidos diciendo somos nosotros que estamos haciendo esto porque lo declararon era mucho más abierto que el golpe contra Chávez en 2002 empezamos a trabajar ya es ayuda humanitaria una coalición internacional multilateral a través de los países vecinos y la comunidad internacional de entrada a Venezuela poderle proveer al gobierno del presidente Guaidó ayuda humanitaria desmonetizamos su moneda y a través del sistema bancario internacional hicimos que la moneda creciera su valor y luego vamos y decimos mire lo malo que es el gobierno de Venezuela su moneda no vale nada bueno no fueron ellos fuimos nosotros que hicimos inútil su moneda mira no pueden alimentar a su gente no pueden alimentar a su gente porque les hemos cortado toda fuente de ingresos por lo tanto todo se ha hecho muy mal tienen tengan armas de famosa que se llama sanciones contra los pueblos ellos dicen usan el término de que es tu gobierno malo el otro bueno el bueno significa que se inclina enfrente a ellos la agresión era inminente Estados Unidos y sus aliados se preparaban para la invasión del 23 de febrero su misil la supuesta ayuda humanitaria en todas partes es un poco de la misma manera Estados Unidos utiliza la ayuda humanitaria para atribuirse el papel del bueno y si existe una verdadera ayuda humanitaria Estados Unidos la utiliza para introducir armas junto con esa ayuda la ayuda enderezada por el gobierno americano tiene una connotación política evidente y el sistema de las Naciones Unidas la Cruz Roja la Caritas no puede participar en una acción política en la que se utiliza primariamente la ayuda humanitaria desde Mike Pompeo Secretario de Estado de Estados Unidos hasta el Comandante del Comando Sur desfilaron por Colombia este mensaje es para los militares venezolanos ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones el presidente ha sido claro y nuestro trabajo como profesionales militares es estar listos tras la amenaza la respuesta fue contundente un gran venezolanos lucha y los delitos venezolanos 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 los ryanquis lo que te voy a decir tú a mi país no nos vas a intervenir vete para acá de lo que te viene palo seremos de Hitler latinoamericano Por un miliciano entrenado en revolución, como testimonio de la Unión Cienco Militar. Porque Venezuela adquiere paz, tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad, para desarrollar nuestro país. No nos metemos con nadie, somos un pueblo pacifista, pero que nadie se meta con nosotros, que no nos amenace a Donald Trump. ¡No! ¡Fuera Donald Trump de Venezuela! ¡Fuera sus amenazas! Los militares venezolanos comenzaron a prepararse, pero para defender la paz del país. Hijos e hijas, hermanos y hermanas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es momento de resistir, es momento de luchar. Es momento de seguir adelante, no es momento para rajarse, no es para durar, no. Es momento, es momento de dignidad, es momento de patriotismo. Sí, era el momento. El momento de lucha y resistencia para los revolucionarios. Pero para la oposición radical anti-venezolana, era el momento de guerra muerta. Y la ayuda humanitaria entra sí o sí. Definitivamente en Venezuela va a haber una intervención. Todo aquel que se oponga a la ayuda humanitaria va a ser considerado enemigo y acto de guerra. Entonces, va a ocurrir que esas personas van a tener que enfrentarse a la Fuerza Multinacional que va a entrar a Venezuela. Tienen chance hasta que la ayuda humanitaria llegue. Principalmente las fuerzas van a estar lideradas por un ejército conformado por Brasil y Colombia. Y por supuesto, un contingente militar americano incorporado allí. Pero no es un asunto de ponerse nervioso porque no significa eso una guerra. Sino que ellos van a neutralizar a todos los que se opongan a la ayuda humanitaria llegue. Nervios de acero. Calma y cordura. Calma y máxima movilización y combatividad popular permanente. Pero en Venezuela está ocurriendo algo insólito desde hace unos años para acá. Sino que son venezolanos que van afuera a solicitar que se nos invada. A solicitar que se nos penetre. A solicitar que se nos enajene de nuestro patrimonio económico. Como ocurrió con Cidgo. Yo ratifico en este momento que si alguien tuvo la percepción, la mínima percepción de que algún líder de la Fuerza Armada, me incluyo, iba a flaquear, se iba a quebrar ante la avalancha de circunstancias, se equivocaron. Y yo creo que allí hubo parte de ese engaño, parte de esa manipulación y por eso fracasaron. Fracasó estrepitosamente. Se topó con el muro de un ejército unificado. La gran apuesta de ellos era que el ejército venezolano se fracturara. Que hubiera una ruptura tan grande que permitiera entonces deponer al presidente Maduro y que el señor Juan Guaidó tuviera sus propias fuerzas armadas. Pero esto no sucedió. La milicia bolivariana, el nuevo componente de la estructura militar, fue clave en esta fase de asedio internacional. La nueva estrategia de defensa, el pueblo en armas. La guerra de resistencia, creada por Uribe. Están acostumbrados quizás a una fuerza armada convencional. Más de 60.000 unidades populares de defensa integral. Todas nuestras parroquias, todos nuestros municipios están dirigidos para la defensa integral de la nación. Entonces, allí es donde radica el mayor poder. En caso de una invasión, nosotros los militares nos quitamos el uniforme, nos unimos al pueblo, la milicia en armas y guerra de resistencia. Soldado de la patria de Venezuela, hoy te doy una orden. Mientras más se acercaba el día D, el asedio contra la fuerza armada aumentaba vorazmente. Se desarrolló una operación psicológica sin precedentes en la historia de Venezuela, dirigida a todos los sectores, pero con más énfasis a los comandantes y jefes militares de las zonas y fronteras. 15 días antes del 23 de febrero, yo empecé a recibir mensajes de texto de un número colombiano. En esos mensajes me hacían invitación a que me fuera al otro lado con mis guardias nacionales. Ellos generaron internacionalmente todo un ambiente para también acondicionar psicológicamente al planeta Tierra la justificación de la invasión a Venezuela. Una cosa era la sensación de invasión y otra la realidad. Así latía el puente Simón Bolívar los días previos al intento de la invasión. La dinámica fronteriza normal. No era precisamente la radiografía de un país en crisis humanitaria, pero sí con mucha expectativa de lo que podía pasar. ¿Quién no tiene vida como no tiene esta frontera? Todos, aquí todos somos únicos. Vamos a ver qué pasa con esa ayuda humanitaria. Nos hace que vuelva un festival y un carnaval. Todo se volvió un negocio. Todo se volvió un negocio. La hermandad estaba amenazada. La supuesta ayuda humanitaria fue un único. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. Esto que hizo Duque es probablemente la peor actitud que haya ocurrido un presidente en toda la historia de la República Dominicana. Es que el territorio nacional es sagrado. La constitución no permite estacionar tropas extranjeras en Colombia y mucho menos agredir desde aquí a un país vecino. Estaban dispuestos a todo. Todo lo que hicieron y todo lo que organizaron era una locura, porque era una verdadera locura. Si se incendia Venezuela, si incendian a Venezuela, corremos el riesgo de que se incendie Colombia. Uno sabe dónde empiezan las guerras, pero nadie sabe dónde terminan. Miren Afganistán, miren Irak, miren Siria, miren Libia. Acción es de guerra a las potencias de los últimos años que han destruido a sus pueblos. El gobierno de Colombia prestó el territorio para la agresión contra Venezuela y no cualquier territorio. El norte de Santander, uno de los 10 departamentos más pobres del país neogranadino. Ese, donde están los campos de muerte del paramilitarismo, fosas comunes, desaparecidos y pobreza, fue el escenario donde se construyó la narrativa de ayudar a Venezuela para liberarla de las supuestas violaciones de derechos humanos. Entonces era muy lógico, ¿no? Ver que queríamos ayudar, que el gobierno colombiano quería ayudar a un país hermano, supuestamente con una ayuda humanitaria, pero la pobreza que se vive en Cúcuta y la informalidad, un 70% de informalidad vive esta ciudad. Y la falta de empleo en una ciudad tan de frontera daba como unas cosas muy lógicas en ese 23 de febrero. Que veo que aquí en Cúcuta hay mucha gente como así en la calle. El gobierno les presta algún tipo de ayuda o algo. Pero como yo estoy viendo en televisión, y están diciendo que si la ayuda humanitaria es para Venezuela y todo eso. Le tocó jugar a Venezuela para llevar a las hermanas y hermanos de Cúcuta más de 20.000 cajas CLAP para ayudar con la situación de extrema dificultad que viven miles de niñas y niños allí en Cúcuta. Pero ¿cuál fue la respuesta del gobierno colombiano a cerrar la frontera? Y llegaron los alimentos para la población colombo-venezolana. Fue un momento simbólico, una cadena de solidaridad. Mano a mano iban tejiendo y enviando un mensaje al mundo de resistencia y dignidad. Mike Pence, nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos, dio inicio al ataque el 22 de febrero. La estrategia, la misma que han empleado en el mundo. Hola, I'm Mike Pence. As-salamu alaykum. Nicolas Maduro is a dictator with no legitimate claim to power. Romar Gaddafi has lost legitimacy to lead and he must leave. On behalf of the American people, we say to all the good people of Venezuela, estamos con ustedes. We will now stand with you in your struggle to realize the peace and prosperity that freedom can bring. Let me express the unwavering support of the United States. In this effort, you will have a friend and partner in the United States of America. We will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. And the aspirations of the libyan people for freedom, democracy and dignity must be met. We are standing with the people of Libya. We are with you. We stand with you. Welcome to Venezuela 8 Live. Su primera avanzada, el concierto Venezuela 8 Live. Los cañones, las voces de más de 30 artistas internacionales que ese día convirtieron sus cantos en tambores de la guerra. A partir de hoy nuestro país va a ser diferente y libre. A partir de hoy nuestro país va a ser diferente y libre. Un conjunto de artistas y cantantes ligados a la mafia Estefan en Miami. Lo que se sonaba, lo que se escuchaba en esta parte de Cucuta era viento de guerra. Lo medio de comunicación de acá, colombianos, estaban todos los días bombardeando mediáticamente ese momento, tanto el concierto como esa supuesta ayuda mental. Todo era un show mediático para hacer una invasión militar a nuestra República Bolivariana de Venezuela. Eso es tan sencillo como una especie de espectáculo al mejor estilo de Hollywood que se llevaron hasta Richard Branson, que se lo llevaron para allá, que me imagino que querrá coltán o algún tipo de sustancia para hacer sus cohetos. ¿Por qué un millonario como Richard Branson financió un concierto para un país con el que no había mostrado antes ningún tipo de afinidad? ¿Qué había detrás de su pretendida solidaridad? Eligieron esa fecha no es porque el 22 de febrero fuese importante traer ayuda humanitaria a Venezuela o eso realmente no era ni siquiera importante. Lo eligieron porque ese día Richard Branson a través de su empresa Virgin Galactic estaba lanzando una nave espacial. ¡Bienvenidos a Cúcuta! Les presento al loco soñador Richard Branson que hizo esto posible. En este mismo instante, en Mojave, en el desierto, está saliendo una nave espacial de Virgin Galactic. Richard Branson tenía que estar allá, pero está acá con nosotros. ¡Gracias! El símbolo llamó poderosamente la atención y está vinculado a los intereses de Richard Branson. El logo del A-Lite Venezuela tenía el mapa completo con su esequivo, cosa que ellos nunca han reconocido. Aparte de esto, tenía las ocho estrellas. Es decir, ellos están reconociendo el esequivo por primera vez. Eso es algo muy simbólico y muy particular. ¿Por qué? Porque es lo que ellos necesitan para montar todo su andamiaje y para construir todas sus empresas de satélites geoestacionarios, de naves espaciales. ¡Tiene fuerza el país más bello del mundo! ¡Venezuela! ¡A escasos metros, del lado venezolano, otro concierto, pero por la paz! ¡Venezuela! ¡Venezuela! Dict Wizard Dictidad para el trabajo, para el mundo más canción. Un pasito en multitudes, para la América y nación. Para los niños la ternura y para el alba mi rosal. Inmenso como mi llanura, sol, bien muy marantial. Para la guerra nada, para la guerra nada Por nada del mundo, ninguno de nosotros puede retroceder ante este momento en que nos quieren y nos tienen acechados Lamentamos mucho que artistas de cierta talla venezolanos estén del otro lado en estos momentos No a la guerra, sí a la paz El mensaje nuestro es justamente este, es hermoso escuchar un para la guerra nada, para la paz todo, todo, paz o nada, ¿por qué guerra? El 22 yo fui para Cucuta, un poco para palpar la tensión, para sentir un poco lo que se preparaba Y era de mucho odio, de mucho odio, de hecho todas las personas con las cuales hablaba me decían Mañana vamos a cruzar la frontera, vamos a llegar a Altachira, vamos a llegar a Caracas, vamos a tumbar al dictador y matar a los chavistas Y cuando yo les decía, pero la ayuda humanitaria, la respuesta, ay sí, efectivamente la ayuda humanitaria O sea, del lado colombiano era claro que la ayuda humanitaria era un pretexto Estábamos en este momento de altísima tensión Donde todo podía pasar En Colombia, con toda la industria cultural al servicio de la agresión Ya hasta los políticos habían hecho sus cálculos El día que Venezuela regrese a la normalidad económica y democrática El empleo que se va a generar en Cucuta va a ser impresionante Porque todo el proceso de reconstrucción va a pasar por acá Entonces yo a los habitantes de Cucuta, de toda la frontera, inclusive hasta Bucaramanga Les diría, lístense, prepárense Porque el dinamismo económico que eso le va a generar a esta economía fronteriza no la han visto nunca en su historia ¿Qué controlo eso? A nivel mundial, semelante descanso Y semelante de Bucaramanga le dieron Y no le quedó nada aquí Nada, nada, a Cucuta ni a nadie, donde está la plata Le vendió la idea a sectores comerciantes y el empresariado cucuteño Que iban a ser los grandes beneficiados el día que Maduro se cayera Ellos engañaron a todo el mundo No solamente engañaron a los cucuteños, a los comerciantes Engañaron a los gringos Porque los engañaron a todos Le vendieron la idea de que las fuerzas armadas venezolanas iban a derrumbar De que un millón de personas iba a cruzar la frontera con Colombia Para ingresar a Guaidó en los hombros Hasta allí llegó Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela Evadió la prohibición de salida del país ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia Pero era la estrella principal El cómo había cruzado hacia Colombia hasta ese momento Era todo un enigma Que luego se conoció y de qué manera Que todo lo está organizando la Presidencia de la República Y la Embajada de Estados Unidos Entonces a nosotros nos prende más las alarmas Después que se entrega el señor Juan Guaidó por parte de Colombia Paraíso Colombia Que lo recibió el alcalde Henry Manuel Valero Peinado Ya ahí ellos tenían su esquema montado de seguridad Por parte de Colombia En el cual ahí se le entregó y ellos siguieron su trayectoria Cuando el señor Guaidó aparece Y aparece en la cancha de fútbol del corregimiento de Aguaclara En el municipio de Cúcuta Y aparece el helicóptero, la fuerza armada Y aparece toda la delegación de la Presidencia de la República Nosotros enseguida nos sorprendemos Porque si nosotros decimos que los caminos verdes Que son las trochas ilegales Las utilizan maleantes Las utilizan narcotraficantes Como es que entra un personaje a nombre de un estado Ilegalmente O una trocha El presidente drogado al diputado opositor Freddy Superlano Presidente además de la Comisión de Contraloría del Parlamento Su primo, quien era su asistente, falleció de sobredosis ¿Cómo explicar que se habían ido de fiesta mientras su narrativa Se enfocaba en la calamidad que estaban viviendo los venezolanos? ¿Y a pocas horas de ingresar la tan anunciada ayuda humanitaria para paliar la crisis? Como diputado entonces ¿Cómo se arriesga usted a ir a un lugar nocturno en horas de la noche aquí? Tomando en cuenta justamente su investidura No era normal, más nada ya que sea excesivo No se discutía nada de ayuda humanitaria Se discutía por ejemplo, era un día de júbilo ese día Porque era un día donde se había cansado de que Venezuela fuera reconocida a nivel mundial La situación en la que tenía Era muy normal que el venezolano sintiera alegría Y nosotros no somos extraterrestres Después de ese lugar decidieron continuar el júbilo en el motel Penélope con dos prostitutas ¿Y esto qué hace esta silla? Para montarse, ¿pero a qué hacer ejercicio? El congresista estadounidense Marco Rubio, quien dirigía la operación contra Venezuela Trató de tapar el escándalo diciendo que el diputado Superlano había sido envenenado en el desayuno Mientras tanto en Cúcuta el hecho corría como pólvora Y era apenas la punta del iceberg de todo un entramado de corrupción Que se escondía detrás de la fachada humanitaria y que meses después se destaparía Sabemos es que dirigentes de la oposición venezolana que viven en Colombia Tenían maletines llenos de dólares Cargaban de muchísimo dinero Era una locura Y por supuesto todos estos sitios De moteles y prostíbulos de la ciudad y discotecas Todas las noches eran cerrados por ellos Y pagaban en dólares Los sacaban borrachos de ahí Y armaban escándalos Es una práctica que es utilizada en Colombia Por sectores ilegales, sobre todo narcotraficantes De cerrar los establecimientos El 22 de la noche el gobierno de Venezuela también cerró sus fronteras Por serias amenazas contra la paz y la soberanía del país Luego de hacerlo inexplicablemente Colombia Que intentaba ingresar la ayuda humanitaria De varias partes de Venezuela Se movilizaron jóvenes, mujeres, hombres, ancianos y organizaciones sociales Para unirse a los militares y a las milicias en defensa de Venezuela Tuve la oportunidad de ir con mi compañera de vida, con mi esposa Y bueno, dejamos a nuestro hijo a llegar al reguardo de mi mamá Sí sentí miedo de dejarlo Sí sentí miedo de no regresar Como toda madre Y era muy particular el sentimiento de no tener nada que perder Pero sí tener mucho que defender Y nosotros sabemos lo que nos enfrentamos Bueno, hay tanto riesgo de quedarnos allá Como también riesgo de volver victorioso Bueno, como es el resto Porque lo que es cierto es que si ellos pasan el puente Pasan las fronteras van a llegar a Caracas La verdad Cuando salimos de Mérida Fuimos con una firme convicción De ir a luchar por nuestra patria Yo me fui con mi esposo Dejé mis dos hijas en mi hogar Efectivamente Cuando me despedí Les dije que yo iba simplemente a luchar por el futuro de ellas Independientemente de que estuviese yo o no estuviese Era por su futuro Y ellas lo entendieron Ellas saben cuál es esta lucha Y ellas van con la mentalidad de seguir con esta lucha Simplemente porque necesitamos que nuestros niños sean libres Defender, defender la patria El futuro de nuestros hijos El futuro de nuestros familiares El futuro de la producción Todo, todo Tenemos que defender todo Perder, perder nada Porque aquí estamos esto Aquí nacimos para vivir y moriremos por esto Que no tenemos ni palpasaje Pero acá llegamos Y sin coordinación alguna Y dijimos El 23 vamos a estar allá Y nosotros sabíamos que esta era la frontera Que yo estaba más asediada El futuro se nos iba de las manos Si ese día entraba Yo me llamo Gloria María Varela Ramírez Vivo aquí en Agonillas Yo en verdad Para la edad que yo tengo 67 años Si me toca morir por mi patria Pues moriré No importa Ya estoy vieja Y ya he vivido Le pido mucho a Dios Que no vuelva a pasar esto Que no volvamos a vivir más esto Y que salgamos adelante a Venezuela Porque lo que yo vivía allá Con mis propios ojos No lo quiero volver a ver Jóvenes que dejaron a su familia En todas las partes y regiones de Venezuela Y se fueron a la Altachira A ejercer soberanía Como la ejercieron O que fue el pueblo Quien realmente tiene el mérito aquí De haber resistido Y de haber estado allí En una zona tan peligrosa Con presencia de paramilitares Fue la conciencia del pueblo venezolano Fue hasta allá A defender un partido político No a alguien en particular Sino a defender un Una revolución A defender un país Nos encontrábamos En el puente internacional Simón Bolívar Con la finalidad de Informar A las personas Que trataban de ingresar al país Que había un cierre de vía Un cierre de frontera Estaban 50 femeninas De la policía migratoria Y 30 oficiales De las unidades de orden público Todos desarmados Sin portar armas de fuego De repente se escuchó la campana De una iglesia Fue la señal Para el inicio de la operación Del día 23 de febrero ¿Por qué cierran sus fronteras? Y anuncian eso Cuando en el día de hoy Tenían previsto Esa actividad Eso siendo como De las 8 de la mañana Nos encontramos Cuando de repente Este O sea De una manera inesperada Se aparecieron las tanquetas De la guardia De sacamento 212 Estábamos todos en falda Cuando de repente Pues por la parte de atrás Fue que Llegaron las tanquetas A mí por ejemplo Me Salta Con las Por el lado de las tanquetas Levantó las vallas Y me lesionó la pierna derecha No solamente Fue arrollada Una policía También otras dos mujeres Una quedó Del lado colombiano Y Nicole Cramp Una periodista chilena ¡Ah! Me atrapillaron Me atrapillaron Hace un tiempo Trabajando El tema De Venezuela Y Realmente no pensé Que iba a pasar esto Tampoco decidieron Ser tan violentos Como para querer Asesinar a alguien Porque esa acción Que cometieron Era para matar Era para ser pan Era violento ¿Por qué fue traición A la patria? Porque ya que Mediante un juramento Ya ellos Lo que uno jura Cuando se estaban Juramentando Graduando Ellos no lo cumplieron O sea Se fueron con armamentos Uninformados A otro país ¡Cuidado! ¡Cuidado! Los informados Dejaron de ser militares Para convertirse En terroristas Fueron protegidos En Colombia No solamente Por las autoridades Sino por dos opositores Que estaban Al frente de la acción Vilcar Fernández Quien tras los diálogos De paz Había sido liberado Por una medida humanitaria Por el gobierno De Venezuela Luego de ser detenido Precisamente Por actos terroristas Y el prófugo De la justicia Venezolana El ex diputado José Manuel Olivares ¿Qué pretendían ellos decir? Que la Guardia Nacional Bolivariana Estaba atacando A Colombia Ese era el falso opositivo Eso fue lo que Tron le había pedido A la patria De Guaidó A los apatrios opositores Pero el falso opositivo Le falló Y hoy sigue reinando La paz Habría sido muy fácil Que hubieran Habido muertos En ese momento Y esos muertos Hubieran creado Un gran escándalo Internacional Una escena Que resume Otro falso positivo Pero a todas luces La evidencia Del intento De un golpe de estado Con un ejército Extraterritorial Que trataron De construir Sin éxito Hasta con los propios Militares Que recién habían Atropellado A una multitud Los Estados Unidos Se hipotecaron Políticamente Con Juan Guaidó Una muy mala elección ¿Qué le faltó a Guaidó? Bueno, todo Porque una cosa Es decir Yo soy presidente Una cosa es ser presidente Una cosa es decir Yo tengo unas fuerzas Armadas paralelas En Colombia ¿Dónde están? Otra cosa es decir Yo tengo un tribunal Supremo de Justicia ¿Dónde está? Guaidó No tenía Nada de lo que dijo Tener Esa es la verdad Y tampoco tenía Pueblo organizado Del lado venezolano Los que estaban dispuestos A darlo todo Para no dejar pasar La supuesta ayuda humanitaria Y del lado colombiano Algo sin precedentes Venezolanos Apoyados por colombianos Dispuestos A atentar Contra sus propios Compatriotas Alentando una invasión Extranjera Comenzó la batalla Si hoy ustedes Se quedan allí parados Y no dejan pasar La ayuda humanitaria Dentro de muy poco Van a venir A salvar A esa gente De otra manera Y van a ver Va a haber Va a haber Mucha sangre Retiren Y que permitan Que la ayuda humanitaria Paradójicamente Esa era su estrategia Salvar vidas Derramando sangre La guerra Y cuando llegué Había dos barreras policial Y muy poca gente En cuestión de segundos La primera barrera policial Vuela por la violencia De los grupos de choque Que estaban atacando Por varios costados Desde la ciudad de San Antonio De oposición De oposición Estaban atacando Se escuchaban tiros Mientras tanto Desde Cúcuta Movieron las gandolas Hacia los puentes Tienditas Simón Bolívar Y Francisco De Paula Santander Que unen A los dos países Dispuestos A ingresar Como fuera Y desde Venezuela El otro ataque De este lado Nuestra tarea Es mantener La presión ciudadana Y esperar El ingreso De esa ayuda humanitaria Que se encuentra A pocos metros Como una especie De aseño Para romper El cerco Y poder Enfrentarse Con las fuerzas Que estaban ahí Era una especie De tenaza Que nos querían hacer Con unas marchas Coordinadas Por diputados opositores Que estaban dentro De Venezuela Tanto por el lado De Ureña Como por el lado De San Antonio Y con los diputados Opositores Que ya habían pasado A Colombia ¿Cuál era el objetivo? Tomar el control De puesto Comando de la Guardia Había miedo En el momento En el momento Había miedo Para Llenarnos de valor Para combatir Y no teníamos De otra O combatíamos O combatíamos Porque de un lado Estaba la oposición Y del otro también No teníamos de otra Era necesario vencer En la primera línea Éramos jóvenes Porque bueno Asumimos el papel Tenemos digamos Mayores condiciones Para asumir ese frente Detrás de los jóvenes Las personas De la tercera edad El desempeño De la persona De tercera edad Sobre todo Las mujeres De tercera edad Porque yo hice Una especie De identificación Yo veía Como si fuese Mi abuela Pelear Con una rabia Pero también Picar piedra Alentar A los combatientes Distribuir agua O sea Había toda Una cadena Logística Que ellas Cubrían En verdad Yo de ver Que los jóvenes No, no No se O sea Ellos corrían Y no se abastecían Para ayudar A los guardias También Porque ellos Se veían acosados Bueno Yo busqué Yo dije No, yo no tengo Armas de nada Pero voy a buscar Piedras Y empecé A llenar bolsas De piedras Y me llevaba Me veía Para el puente Y las muchachas Me buscaban Y abuela ¿A dónde estarán? No, yo ya Más bien venía Yo iba y les llevaba Piedras Buscaba potes Y todo O sea Para allá Para acá Uno a veces Estaba cansado De lanzar piedras Y estar pendiente Y cuando uno estaba De mano Con las manos caídas Cada gota Y llegaban las señoras Y se cachan Ellas mismas Les ponían las piedras A uno en la mano Cada quien sabía El rol que iba a tomar En ese momento Y eso fue lo que Nos hizo engranarnos Como equipo Engranarnos Como ciudadanos De una nación Para defenderla Ese día Venezuela Probó su arma Más poderosa Las milicias El pueblo en armas La nueva doctrina De defensa de Venezuela La unión cívico-militar Lo único que pensaba Era defender lo mío Defender mi padre En ese momento Uno no piensa Si se va a morir O si va a vivir No Yo soy enfermera también Y los médicos Eran también de la milicia En la milicia Consigue usted Enfermeros Doctores De todo Consigue ahí Todos son Y abogados Profesionales Todos son profesionales La mayoría El hecho de estar allí Vinculación ciudadano Y fuerza armada Fue totalmente perfecta Llama enormemente La atención Como Esta defensa Del territorio venezolano No solamente Recayó sobre Los militares O sobre los policías Sino También sobre las milicias Son pueblo uniformado Y sobre la población civil El agradecimiento Al pueblo venezolano Por mantenerla A la patria firme A la patria digna Con dignidad Nosotros Todos juntos En unión cívico-militar La milicia bolivariana El pueblo en arma Fue precisamente A ellos A los que se les da Se les atribuye Esa gran victoria Pero la unión cívico-militar Finalmente Terminó siendo La estrategia Ganadora Frente A las otras estrategias Nada más y nada menos Que De los Estados Unidos Y de la Europa Schengen Tratar de violar Las fronteras de un país ¿Dónde se ha visto eso? En ninguna parte del mundo ¿Ustedes creen que Europa Va a permitir Que un estado De la Unión Europea Le sea violada Las fronteras? Nadie lo va a permitir En ninguna parte del mundo Va a permitir ¿Ustedes creen que Estados Unidos Va a permitir Que le violen sus fronteras? No lo van a permitir El otro frente de batalla Fue debajo del puente Simón Bolívar Tome la foto Y coronenlo Y los coronaron Y los coronaron Con una bomba Desde aquí abajo De esta posición Se encontraban Estos ciudadanos Lanzando cualquier cantidad De objetos Bombas Molotov Una de ellas Cayó en mi pecho Afectando mi Mi cara Mis manos Tuve quemaduras De tercer grado ¿En cuánto Paso en el grupo? ¿Verdad? En aproximadamente El 40% El 40% De mi cuerpo Mira, dejo el puente Ellos de su lado Agarran Digo yo Que eran billetas de dólares Igual no nos preocupaba Mira lo que tenemos Para ustedes Venezolanos Váganse para acá Van a estar con el Nuestra propia ética Yo entiendo Lo que significan Las convicciones Cuando uno muere Por su convicción Ellos no son capaces De morir por lo que creen Y esa es la gran diferencia Por eso nosotros Éramos un puño De personas Y vencimos Y ellos que eran Unas masas Olas de personas No pudieron con nosotros A eso de las De esas Diez y media de la mañana Pensé que había llegado La hora La hora de morir Porque era tal La tensión Que se veía Que era inminente Una invasión Al mismo tiempo Esa misma tensión Se vivió En Ureña En el puente Francisco de Paula Santander Pero antes De avanzar La caravana Los que dirigían La operación Advirtieron a los violentos Que no podían Robar ninguna caja En los camiones No viene a ni la paz En los camiones No viene pasta En los camiones No viene carne En los camiones En los camiones No viene En los suplementos Alimenticios Para personas En desnutrición Específicamente Para niños En desnutrición Si usted le agarra Un elemento De aquello Y se lo toma Como loco Se puede jugar En contra Se puede enfermar Y se hace años Eso es lo único Que ven acá Es que hay Los suplementos Nutricionales Para niños No es más allá Curioso Los adultos Podían enfermarse Al tomar los suplementos Para la desnutrición Pero los niños No La verdad Es que no venía Tan ayuda humanitaria Los camiones Lograron pasar La línea fronteriza Nos paramos En toda la orilla Del puente Del lado venezolano Vamos a cesar Vamos a cesar Vamos a cesar Demostrado con evidencias En la propia escena De los hechos So let's back up The TV footage And see what happened A small group Of protesters Starts throwing rocks And molotov cocktails We'll focus On this one protester Here we see him Throwing two molotovs Toward police Let's look at the scene again Four trucks Are stranded On the bridge The protester Approaches from here Behind the third truck He launches one molotov But the second one separates And the burning rag Veers off Toward the trucks Not the police Let's fast forward a little And we'll synchronize The security footage We can see That a fire Has taken hold On one of the trucks This is just Thirty seconds After the burning rag Landed in this area This sequence of events Shows The fire was most likely Started by an errant molotov Not by Maduro Security Forces We found The gandolas Supposedly Humanitarian aid We see that The half of the gandola Is material To Foment The warimba Since they have Pitons Cable Máscara Anti-gas But what we did Very clearly There was What we could see Was a large amount Of wire To establish The warimba And to drive The advance Silbatos And another thing That we can see The attention Is these Ganchos Of clothes What has to do With a supposed Humanitarian crisis Humanitarian We also see The pitons What have to do With a crisis Humanitarian The warimba ¿Para qué convocar a esta sesión? Ahí está la fuerza pública, miren dónde estaba la barrera venezolana y el camión se quemó aquí y de allí estaban lanzando bombas Molotov. Pero qué fácil es decir que Maduro masacró al pueblo y que Maduro mandó a quemar el camión con ayuda humanitaria. El plan era claro, buscar una causa Bely, la quema de los camiones, su cuartada perfecta. Y aquí está el símbolo de la barbaridad. Un camión de medicamentos y alimentos incinerados que querían pasar pacíficamente a su territorio para llevarle a ciudadanos que se mueren de hambre y que no tienen medicamentos, lo que necesitan para sobrevivir. Lo que les quiero decir es lo siguiente, en el momento que entran allá y los elementos se empiecen a entregar y empiecen a apoderarse, el armamento venezolano tiene que dar de baja a esos huevones también. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Los paramilitares atacaron el puesto militar de la Guardia Nacional La Mulata que queda a escasos 15 minutos del Puente de Ureña. Allí resistieron 30 hombres y mujeres la agresión armada por más de dos horas. Defender el puesto, pues nos íbamos a entregar el puesto. Lo único que pensamos era defender el puesto y no íbamos a entregarnos porque sí, pues, no es el pensamiento que tenemos. Se encontraban con la sorpresa que nosotros no estamos firmes, nunca vamos a rendirnos, siempre vamos a estar atentos y vamos a defender el país, vamos a defender la patria como es el lugar. La patria era tomar una región del país, en este caso Táchira, una zona controlada pudiese ser uno de los escenarios desde donde se hubiese dirigido las acciones a posteriores como un punto focal de resistencia. Orilla de playa para ellos era territorio seguro para ellos donde pudieran ingresar y salir del país y tener acceso desde Colombia a Venezuela de manera fácil y sin controles. Seríamos otro ejemplo como Irak, Afganistán, Panamá, otros tantos lugares que donde habían invadido esos señores que se hacen llamar dueños del mundo. Y si ellos iban a hacer eso, me imagino que iban a matar a todos los guardias nacionales porque nosotros no les íbamos a entregar la unidad tan fácil. Tenían que matarnos y eso era una decisión. ¡Listo, excelente, señores! ¡Vamos a demostrar la Guardia de la Ciudad Guadivariana! ¡Llea de siempre! ¡Llea de siempre! ¡Llea de siempre! ¡Llea! ¡Llea de siempre! ¡Llea de siempre! Y tampoco estaban dispuestos a entregar el territorio los militares y pueblos indígenas del Estado Bolívar, frontera con Brasil. Y es que mientras intentaban ingresar la falsa carga humanitaria desde Cúcuta, también lo intentaron hacer por Pacaraima, territorio brasileño. La ayuda humanitaria con imágenes distorsionadas, de camiones de otro momento. Y nosotros que estábamos ahí al lado de dos camionetas, esto es importante decir, que eran dos camionetas. O sea, que todo un circo montado por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, una cuestión mediática. Y esto se vio muy claro desde el inicio de la coordinación de ellos, cómo manejaban las cosas. Y esto todo fue coordinado. Y ahí estaba la prensa. Y una cosa que nosotros fue terrible de constatar, nosotros que estuvimos ahí en la frontera, por ejemplo, CNN sacó un titular que entró la ayuda humanitaria en Brasil. Y ahí ellos tenían un corresponsal. Y en la nota salió todo, hablando que Guaidó habló que entró la ayuda humanitaria. Y al final, nosotros ahí tenemos un corresponsal y él no ha visto ninguna entrada. O sea, que es una operación mediática. Un tuit que acaba de mandar Juan Guaidó en este momento, donde está confirmando, gracias hermano, muchísimas gracias, donde está confirmando, dice, anunciamos oficialmente que ya entró el primer cargamento de ayuda humanitaria por nuestra frontera con Brasil. Esto es un gran logro, Venezuela. Seguimos. Es Juan Guaidó, gracias hermano, muy amor, que lo anuncia. Fuimos a dialogar, porque el primer grupo ya se fue. El segundo grupo fue que cuando llegamos, pensamos que íbamos a hablar. No era así, pues prácticamente era para matarnos, así directamente. Y de aquí de los jóvenes salieron tres heridos de nuestra comunidad por defender no solamente el municipio de Gran Zama, defendiendo el país venezuela. Nosotros hablamos con ellos. Nosotros no podemos enfrentar entre hermanos, porque somos venezolanos. Nosotros queríamos decir al pueblo, al mundo, que del pueblo venezolano somos de paz, no somos de guerra. Eran apenas dos camiones, pero que simbolizaban la causa para la invasión. No, nosotros no tenemos por qué estar necesitando ayuda humanitaria. Nosotros tenemos brazos, manos, para poder conseguir nuestros alimentos. Fracaso para la oposición, para esa gente que quisieron hacer el mal a nuestro país. Para mí eso fue un fracaso para ellos. Para nosotros fue una victoria. Una victoria que ayudaron a consolidar los militares brasileños. Cuando él se dio cuenta de aquello, me dijo, general, no se preocupe. Yo los voy a mantener allá, detrás de mi puesto. No los voy a dejar pasar. Porque esto que están haciendo aquí no es manifestación pacífica. Esto que están haciendo aquí no es que quieran pasar una ayuda humanitaria. Esto que están haciendo aquí ya es vandalismo. Con Colombia la comunicación fue lula. Pudimos superar toda elevación del conflicto, toda escalada del conflicto. En Santa Elena de Guairén, allí en la línea con Pacaraima, la situación fue otra. Gracias a la comunicación profesional, ética que hubo entre oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y oficiales de la llamada Operación Acogida que lleva Brasil en su territorio. Sobran las imágenes de la complicidad de la policía y el ejército colombiano con el grupo de violentos. Actuaron en conjunto, lo que no le permiten hacer a sus compatriotas en manifestaciones. Ese día se hicieron los ciegos, sordos y mudos. No hubo límites para la agresión. Estamos con ustedes, sabemos que es muy bien. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Deje ese container a Seguía de Colombia. Miren la violencia que hay allí. ¿Dónde están las autoridades allí? Ahí no hay autoridad. Eso es un desastre. Es la violación del derecho internacional público. No dejen que los valimeros nos metan ahí. Contralen a su gente. Contralen a su gente. Están aquí, aquí los valimeros en su nariz y ustedes no los corren. En su nariz. Nosotros vamos a defender la soberanía de nuestro país. Venga los lados. ¡Deja la violencia en breve! ¡Deja la violencia! Mientras del lado colombiano sonaban los tambores de la guerra, Venezuela buscaba frenar esos tambores y anular la violencia. En plena mitad del puente Tienditas, el principal escenario mediático, el comandante militar de la región no estaba pertrechado con un fusil. Fue un mensaje poderoso. Se defendía una causa justa, la vida por encima de todo y la paz. Para la guerra, nada. No, no, no. No me hubieran atincharado con un fusil. ¿Qué querían ellos? Eso es lo que ellos querían. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren a nosotros vestirnos para enfrentarnos con la misma violencia, con las mismas armas, con sus mismos métodos. Nosotros tenemos métodos de la razón, del amor y de la paz. Nunca caímos en provocaciones. Medimos paso a paso cada acción, cada decisión. Y cada hombre armado, cada pueblo desarmado que estaba allí también, que estaba armado solamente con su conciencia, estaban listos para dar una respuesta en defensa de la soberanía de Venezuela. Y allí los comandantes, el comandante de la región, el comandante de la SODI, bueno, tuvieron una actuación muy, pero muy racional, primero. Muy racional, muy inteligente, muy tenaz, muy calculadora para que no se explotara, bueno, lo que potencialmente iba a ser una bomba, pues, en la frontera. La prudencia, que es la principal de las virtudes cardinales, prudencia. Ante la arrogancia, ante la imposición del arrogante goliato, bueno, la tranquilidad, la serenidad, la perpicacia, la verdad de esta Venezuela, Hexón David. Y triunfó la paz, triunfó Venezuela. Caída la noche, el intento de invasión quedó derrotado. ¡Viva la paz, triunfó la paz, triunfó la paz! No había transcurrido un mes y comenzaron a destaparse los escándalos y escándalos de corrupción del llamado Cucutazo. ¿Qué ocurrió con los fondos del concierto y las donaciones de los países a su causa Venezuela? ¿Cómo entró Juan Guaidó a Colombia? En marzo, el primer escándalo fue revelado por los propios militares desertores. Nada de las promesas les fueron cumplidas. Dinero, trabajo y la peor manipulación, conformar un ejército paralelo y regular para entrar a Venezuela y generar desestabilización. Nos dijeron que teníamos de tres a cuatro días para ir buscando dónde irnos. Ellos nos iban a entregar una colchoneta, una sábana y 350 mil pesos más este mapa que estoy mostrando aquí para uno movilizarse. Uno de los casos más dramáticos que resume el episodio de la utilización de los militares que cruzaron la frontera aquel 23 de febrero como parte del show, fue el del mayor Hugo Pájaro. Dinero, Juan Guaidó, presidente de la República Boliviana de Luchero. Junto a otro teniente viajó a Estados Unidos creyendo en el apoyo de Donald Trump y los llamados a unirse a Juan Guaidó. Inmigración los detuvo. La situación es crítica, estamos presos y secuestrados. Lamentablemente me siento que estamos secuestrados aquí ahorita por el aire. Esto es algo que no depende de nosotros y que no está en nuestras manos. Como usted puede entender, el presidente Guaidó no solamente tendrá este incidente que está pasando. ¿Pero qué ocurrió con el dinero para la logística de los militares? Y me mostraron documentos donde se hablaban de prostitutas, de licor, de cosas indebidas, de mal manejo de los recursos. Esta denuncia de Calderón Berti, el embajador de facto en Colombia de Juan Guaidó, sobre facturas de prostitutas, entre otros gastos que nada tienen que ver con ayuda humanitaria, destapó otra olla. La estafa al dueño del motel Penélope, donde falleció por sobredosis el primo del diputado opositor Freddy Superlano. Donó 10 mil dólares a los organizadores del evento en Cúcuta, vinculados al partido Centro Democrático de Álvaro Uribe Vélez. Le prometieron exclusividad en la venta de franelas en el concierto. Denuncia que lo engañaron. Sale un escándalo por corrupción por los delegados de Guaidó y pues de una vez sale lo mío. Eso realmente es el escándalo. Yo hice una donación porque realmente era un acuerdo comercial que se iba a pactar como una donación. Y entonces pues no está la plata por ningún lado. Conspirar contra Venezuela es un negocio y siempre lo fue. La oposición tiene 20 años, primero con Chávez y después con Nicolás Maduro, conspirando contra Venezuela y haciéndose de una cantidad inimaginable de dólares. Quizás lo más curioso de esta agenda es como algunas potencias financieras y económicas pueden ser engatusadas por unos referentes políticos que no tienen ninguna relevancia en Venezuela. Yo creo que eso es lo más llamativo de esta debate. El escándalo más grande que le dio la vuelta al mundo y terminó de mostrar el entramado oscuro de la supuesta ayuda humanitaria y cómo el fin justificaba cualquier medio fueron las fotos de Juan Guaidó con el grupo paramilitar colombiano Los Rastrojos, quienes lo ayudaron a cruzar hacia Colombia el 22 de febrero. Se tomaron esas fotografías para que fuera una especie de fianza. Vale recalcar que en el momento que toman las fotos, logro escuchar que dicen que esas fotos toca guardarlas para tenerlas como base a un futuro. A un futuro de que la empresa o la organización Los Rastrojos se pudieran mover libremente por todo el sector de frontera, sin ninguna presión militar, sin ninguna presión del gobierno. Escuché que ese fue el tratado para poder pasar a Juan Guaidó hacia Colombia. A nosotros nos parece tal vez el acto más escandaloso y cruel que haya podido haber hecho algún miembro del gobierno colombiano, de tener que acordar con un grupo paramilitar asesino, genocida, que comete actos atroces de manera permanente contra colombianos, porque miles de personas han sido asesinadas por el grupo paramilitar de Los Rastrojos, decenas de personas han sido descuartizadas, inocentes aún hoy en día, que ingresan a ese territorio. Son desaparecidos y asesinados y descuartizados por parte de este grupo ilegal. O sea, todo hacerlo para que el señor Guaidó ingresara a Colombia a un concierto, esto es una cosa escandalosa. El todo vale trascendió las fronteras de Colombia. Juan Guaidó, que se retrató con los paramilitares Los Rastrojos, fue aplaudido por el Congreso en pleno de Estados Unidos como el mejor trofeo de su democracia. El país que se ha impuesto en el mundo con guerras en nombre de la libertad y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, paradójicamente recibió con honores a quien pactó con terroristas y narcotraficantes. En el momento histórico que nos toca vivir, hacer siempre la referencia al año 2019, es reconocer sobre todo y por encima de todo, no solo las dificultades, los ataques, la vulgaridad moral y política de nuestros enemigos, conocida y reconocida en el mundo, la decadencia moral, la payasería, la estupidez, de la conducta política, de los enemigos de nuestra patria, externos e internos, son hechos. Y esos hechos, concatenados, demostraron que no pudieron con nosotros, con Venezuela, en el año 2019, ni podrán con Venezuela, hagan lo que hagan desde donde lo hagan. No han podido, ni podrán. No es una consigna, es una realidad. Somos de verdad. Somos de verdad como esta madera. ¡Esto es la patria de Bolívar! ¡De nuestros hijos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso, de salve! ¡Aaah! ¡Eso, de salve! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No hay la Guardia Ciudad Bolívariana! ¡Y esta misma que está impresionante! ¡Leales siempre! ¡No hay la Guardia Ciudad Bolívariana! ¡La fuerza de la Revolución Bolívariana! ¡Aaah! 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 Gracias.